Me como un choripán Entonces vos y ahora sos más igual a lo que criticás Y me desembullir dentro del celular Pa' ver qué hay en el Face y ahogar la soledad Y miro esa amistad que está del evoquear Que busca aprobación detrás de la evasión Y que obliga a callar Que te garche un enano con la mano No ves que sos un gil, querés sobresalir Pareces chocobar y te haces el galán Métete un surubí en el orto infeliz Pa' después publicar historias de Instagram No quieres asumir que te gusta el cabezón Sin orejas también un maniquí con happy de metal Total, ¿qué más te da? Si el culo roto lo tenés Pero al final tendrás Sanito el corazón Y al fin podré gritar Que te garche un enano con la mano El enano con la chota más grande del mundo No ves que sos un gil, querés sobresalir Pareces chocobar y te haces el galán Métete un surubí en el orto infeliz Pa' después publicar historias de Instagram Y al fin podré gritar Y al fin podré postear Que te garche un enano con la mano Un enano Y dame, dame fuego en el lupiter